Continuamos en directo en Murcia Conecta, vamos con nuestra sección de salud y esta tarde vamos a hablar con el doctor cirujano estético Alejandro Acuña sobre los tratamientos de estética y una técnica innovadora para deshacerse de la grasa corporal. Muy buenas tardes, bienvenido a Murcia Conecta. Pues muy buenas tardes, gracias por la invitación y estamos aquí para explicar un poco sobre la belleza murciana y española, por supuesto. Muy bien, cirujano estético de la clínica Galena, explíqueme un poquito cuáles son los tratamientos más demandados actualmente. Mira, en este momento la gente lo que quiere es no pasar por un quirófano o por una intervención muy drástica. Entonces los tratamientos más demandados y los que nosotros tenemos en nuestra clínica son sobre todo tratamientos mínimamente invasivos. Los tratamientos mínimamente invasivos que nosotros ofrecemos al público murciano y español son principalmente la revitalización facial que se hace con ácido hialurónico, con PRP, el plasma enriquecido con plaquetas. La voluminización y proyección facial cuando uno tiene pérdida de volúmenes que es lo que nos envejece que se realiza con materiales de rellenos como el mismo ácido hialurónico que es un producto fantástico y muy saludable. O la hidroxiapatita cálcica que es un inductor de colágeno. Además de esto tenemos otros tratamientos con la aparatología que tienen clínicas de la talla nuestra como el CO2, como láser, como carboxiterapia, como diferentes equipos que nos ayudan a que el paciente no esté en un quirófano y a revitalizar y a dar un aspecto más saludable, más juvenil y sobre todo, que es lo más importante para mí, de belleza. Yo prefiero que a ti te digan que tienes la edad que tienes, pero que digan qué guapa es esta chica, a que digan, oye, qué joven se ve. No es lo mismo, porque cuando te dicen... Hay que ser consciente de la edad que uno tiene. Por supuesto. ¿Cuál es el perfil de las personas que van, por ejemplo, a la clínica Galena? ¿Cuál es el perfil de las mujeres que quieren sentirse un poquito más guapas? Mira, nosotros tenemos mujeres de todas las edades, mujeres y hombres, porque cada vez los hombres se quieren ver muchísimo mejor, tanto como las mujeres. Te podría decir que la proporción en este momento está casi 3-2. La mujer que en este momento quiere verse mejor es una mujer joven, de unos 35, 40 años en adelante, que comienza a ver que tiene de pronto un poco de caída de la piel, de la actitud de la piel, que tiene algunas arrugas incipientes y que se quiere hacer un tratamiento mínimamente invasivo, que nadie se lo note, o sea, que no sea algo drástico, pero que le digan qué guapa estás. Ese es el perfil que nosotros tenemos en nuestra clínica en este momento. Te decías, Alejandro, cada vez son más los hombres que buscan sentirse también guapos, sentirse mejor con ellos mismos y, bueno, quieren hacerse esos tratamientos. ¿Qué tipo de tratamiento se hace en los hombres? Casi los mismos que las mujeres. Mira, hoy yo he visto en la clínica, he visto unos 13 o 14 pacientes, de los cuales 5 fueron hombres. ¿Y qué vinieron buscando? Toxina botulínica, lo primero, es el tratamiento más demandado, tanto de hombres como de mujeres. Segundo, los rellenos, principalmente con ácido hialurónico. Eliminar las arruguitas. Sí, la voluminización, porque cuando pasamos la barrera de los 40 años, perdemos volumen, perdemos grasa. Acentuar, por ejemplo, los pómulos. Exacto. No dar más pómulos, sino marcarlos, acentuarlos, regresar a lo que tú tuviste hace 10 o 15 años. Bueno, yo creo que casi todas las mujeres que ahora nos estén viendo, les gustaría reducir un poquito la barriguita, aumentar el pecho, reducir los brazos, la espalda, eliminar la grasa. Ahí en la clínica, Galena, tenéis una técnica innovadora que se llama LipoSoft. Hablame un poquito de este tratamiento. Pues mira, esta es una técnica muy, pero muy nueva. Esto acaba de llegar a España aproximadamente hace un año, no más de un año. Es una técnica por ultrasonidos en la cual la invasión o es mínimamente invasiva que hacemos en el cuerpo es, por medio de los ultrasonidos, lo que hacemos es que emulsificamos la grasa. Entonces, yo te quito toda la grasa entrando obviamente al abdomen con anestesia local. El paciente puede estar despierto o si pide sedación, tenemos nuestro anestesiólogo. El anestesiólogo ceda al paciente y yo con anestesia local la zona de grasa que tú te quieres quitar te la emulsifico con los ultrasonidos sin que la técnica sea agresiva como era la vieja liposucción. En la vieja liposucción tú metías una cánula y hacías un movimiento mecánico muy brusco en el cual rompías sectos fibrosos, rompías vasos, rompías nervios y lastimabas la piel. Por consiguiente, el posoperatorio era muy doloroso. ¿Qué resultados podemos obtener con este tratamiento? No, los resultados son fantásticos. Te puedo decir que te puedo moldear tu cuerpo. Si tú me pides que quieres cintura, te puedo hacer la cintura. Si me pides que te marque, por decir algo, los músculos rectos del abdomen, te los puedo marcar. Si quieres que la espalda, esos gorditos que nos salen, que le salen sobre todo a las mujeres en la espalda, los quieres quitar, yo puedo hacer quitarte los gorditos y hacer que se te vea... Es una magia, ¿eh? Pues es mágico. Si tú ves los antes y los después, son fantásticos. Pero lo más importante es que no necesitas hospitalización. El tratamiento es prácticamente sin dolor. Tienes algunas molestias y el paciente entra caminando y se va caminando. ¿Y cuáles son los resultados que más te suelen pedir? ¿Cuáles son las exigencias de las mujeres murcianas? Mira, las exigencias hasta este momento, yo no solamente lo hago aquí en Murcia, sino que lo hago en otra clínica en España. Te puedo decir que la mayoría de tanto las murcianas como las orenzanas, que es de donde yo vengo, porque yo vivo en orense, lo que más te pidan es abdomen, flanco y espalda. Lo típico, quiero quitarme esa barriguita que tengo en el abdomen inferior, quiero quitarme los flancos, los michelines de los lados y quiero que le dé forma a la espalda. Aquí era un poco de cintura. Entonces, esas tres zonas son las que más hacemos, con unos resultados espectaculares. ¿Y los resultados son definitivos con una sola sesión? Los resultados, esto es una sola sesión, son definitivos si te cuidas, como todo. O sea, tienes que olvidarte de los fritos, tienes que olvidarte de los dulces. Entonces, lo que te quiero decir es que tú puedes llevar una vida completamente normal a nivel alimenticio, sabiendo cuáles son las kilocalorías que necesitas consumir, pero lo que no puedes hacer es comer de todo para venir y hacerte este tratamiento. Porque no es una técnica de adelgazamiento, a eso tiene que quedar muy claro. Es una técnica de pérdida de volumen, de moldeado corporal. Yo lo que le transmito al paciente es que te voy a moldear el cuerpo, te voy a hacer un cuerpo 10, eso es lo que voy a hacer. Alejandro Acuña, muchísimas gracias, cirujano estético, gracias por acompañarnos y por darnos esta charla y enseñarnos todos estos tratamientos para sentirnos mejor. Pues yo y la clínica estamos muy agradecidos por esta invitación y espero que esto se repita. Claro que sí. Y volverte a ver y estar en esta compañía tan maravillosa. Pues diría que me pongas más guapa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.